Mi nombre es Abner Omar Dubuagilar, mi edad es de 15 años. Yo describiría a mi mamá como una gran persona, una trabajadora, una luchadora por mí, que supo defenderme por cualquier enfermedad, ella supo cuidarme de mí, no tuvo ningún compromiso por cuidarme. Mi mamá se dedica a vender atol, o sea, arroz en leche y arroz en chocolate. Ella vende hamburguesas y tostadas. Ella, más que todo, lo que hace en la venta, ella maneja todo el dinero. O sea, no deja que nadie toque el dinero, más que eso lo ella. Pues de ella me siento bien, orgulloso de ella, pues porque, como ella, no creo que haya algo igual. Estoy estudiando ahora tercero básico, y en mi futuro quisiera estudiar para el bioturismo. Quiero ser un ejemplo de mi mamá y quiero que ella se sienta orgullosa de mí como yo me siento de ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.